Hola, me llamo Martina Jadwe, tengo 16 años, soy de Santiago de Chile y mi pasión es cantar. Canto más o menos desde los 7 ó 8 años cantando ópera en PC y luego fui integrándome a coros del colegio siempre y siempre que había instancias para cantar ahí estaba yo. Ahora me gustaría participar en este concurso porque siento que es una muy linda oportunidad para hacer lo que más me gusta y lo que más me apasiona, que es cantar. También para mostrar el arte y el amor que siento por el canto y también porque es algo que me hace muy feliz personalmente. Mis referentes son Whitney Houston, Ariana Grande, Aretha Franklin, entre muchas otras cantantes más. Y no toco instrumentos, pero me gustaría mucho aprender a tocar. Voy a interpretar la canción Killing Me Softly de Fujis y espero que les guste mucho. Gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por haber escuchado mi cover y ojalá que les haya gustado chao